pero mira una playa solitaria una playa para nosotros yo la encontré en instagram mi amor pero fue que nosotros llegamos temprano seguramente yo no estoy confiada mucho de esta playa está muy bonita y muy cosa pero mira agárame este sitio aquí aquí que a mí me gusta aquí yo voy a ubicar donde venden los pescados los pescaditos fritos y todas las cosas si me da la guagua a buscar los refrescos que yo no veo nada por aquí no veo pescados no veo nada pero tú no sabes si no han llegado y bonita que está esto aquí qué pasó qué pasó qué pasó qué fue me iba a bañar yo me quería meter en el agua y esa playa hay piraña que aquí hay piraña pero no me digas coño que tu mamá vino para acá diablo 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 eso